Llamenle Y escuchará, nombrenle y acudirá en su nombre, su nombre Pídanle y concederá, búsquenle y lo encontrarán en su nombre, su nombre A nada más le temeré, ni a nadie que quiera corromper mi alma Con oscuridad mi alma, me afianzo en lo que ya sé Y veo el temor aquel que lejos está, que lejos está Llamenle y escuchará, nombrenle y acudirá en su nombre, su nombre Pídanle y concederá, búsquenle y lo encontrarán en su nombre, su nombre Lejos estará de mí, la maldad de otro ser Y la incomprensión de aquel que nunca ha podido ver Así rige la maldad, con total capacidad Pero inmune yo seré, porque tengo allá en mi ser Llámenle y escuchará, nombrenle y acudirá en su nombre, su nombre Pídanle y concederá, búsquenle y lo encontrarán en su nombre, su nombre No, 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 no Yeah, 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 yeah O, no, no, no Solo razón hombre Solo razón hombre Solo razón hombre Oh, 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 yeah, oh